Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es, tiempo de despertar, y tiempo de, levantarse, ok, gracias a Dios por su vida, que bueno que está con nosotros en esta mañana, hoy es jueves, 3, 3, de febrero, de febrero, mes del amor, y de la amistad, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vida en esta mañana, y vamos a encomendar a Dios como lo hacemos todos los días, saludándoles desde acá, desde la ciudad de Morelia, con muchísimo gusto, ¿cómo estás Ale? Buenos días. Buenos días Pastor, muy agradecida con el Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar un día más aquí, y estrenando Misericordia. Así es, ¿cómo estás mi estimada Sandy? Muy bien Pastor, muy buenos días, muy contenta, también muy agradecida con ese gozo y expectante de lo que Dios tiene hoy para nosotros. Siempre hay que esperar lo mejor, lo mejor de nuestra vida. Está por venir. Eso es expectación, cuando uno está expectando, está esperando, de hecho es, la palabra expectar quiere decir esperar, ¿sí? Estamos expectantes, estamos esperando que algo suceda, y la verdad es que Dios sí tiene cosas grandes para nosotros, dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Cosas grandes, sí, algo maravilloso está por venir. Es decir, ciertamente también hay cosas que no nos agradan, y dice allá, creo que es el libro de Habacuc, y dice cosas que si te las contara no las creerías. No las creerías tampoco. No las creerías, pero uno está hablando de cosas buenas, y es lo que está pasando hoy, se oyen rumores de guerras, hay pestes, y yo casi me voy al capítulo 24 de San Mateo, que Jesús les dijo a los discípulos, miren, esto que ustedes ven, maravilloso, este templo, va a ser destruido, y no quedará piedra sobre piedra. Y les está diciendo, entonces ellos se asustan, y es como si le dijera yo, este, va a desaparecer una ciudad, o esta ciudad, o aquella otra. Y usted dice, y cómo va a ser eso, o sea, se ve tan bonito, tan bien ahorita, pero les dijo, va a llegar ese día. Y ellos le preguntaron, y qué señales habrá. Y ves cuando vienen las señales que estamos viendo ahora, las señales de los tiempos, de los finales de los tiempos. El principio del fin, o lo que le han llamado también como, este, se le ha llamado también como principio de... De dolores. De dolores. Y dice, por ahí, creo que es en el versículo 3, dice, habrá rumores de guerra. En el 6. En el 6, ¿qué dice? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Y yo estaba viendo ahorita el periódico de hoy, este, aquí lo tengo en mi mano, y dice, este, Rusia y Ucrania, creo por allá, están en pleito, están dos naciones del oriente. Y Rusia, que ha sido siempre una nación malvada, este, y que quiere anexarse a otra nación, o sea, robarse el país, invadirlo. Y eso ha repercutido hasta aquí. Y dice, pero, ¿y a nosotros qué nos interesa eso? Pues sí nos interesa, porque ahora el petróleo ha empezado a subir, o subió ya demasiado, en este mes, en los rumores, por los rumores. ¿Y eso qué? Eso nos afecta, porque está subiendo todo. Ayer compraba la leche, y la leche... Ah, ¿cincuenta más? ¿Vale cinco pesos más que en otro lugar, en algunos casos? Eh, la gasolina va para veintiséis pesos el litro, y ya eso, eso es de unos días, o verá. No soy profeta, pero veo las consecuencias que pueden venir de todo esto. Se acaba de subir el precio del... ¿El transporte? El transporte aquí en la ciudad, este, mi ingeniero navegante dice que también ya lo va a subir. ¡Ah! Entonces, y obviamente todo es una escalada de precios. Es una cadenita. Y es una inflación, o sea, algo que no teníamos previsto, o sea, que algo está pasando. Sí, pero dentro de todo esto sabemos que tenemos la protección de Dios, y a Él acudimos. Dios, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a quién hay que acudir? A Dios. Solamente en Él podremos encontrar una respuesta a nuestras necesidades. Pero antes, oremos. Y decimos, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Bendice Dios. Dios, tu palabra aquí está bendita, pero te pedimos que la reveles a nuestro corazón con tu santo espíritu, y que nos des una esperanza, Señor, que nos des fe para ver, Señor, en un futuro de manera agradable. Bendícelo, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos, este... Vamos a estudiar un tema que está en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel es una historia tremenda. Pero antes, nuestros teléfonos... Así es, en cabina es el 4431-88-9415, 4431-88-9415, para mensaje de WhatsApp, 4433-250568, solo WhatsApp. Ok, ahí están nuestros teléfonos para que usted esté en contacto con nosotros en esta mañana, les decía, jueves, jueves 3... Jueves 3, ya. ...de febrero. Ya estamos en el segundo mes del año. Oiga, pues, si acabamos de las piñatas y todo, ¿no? Y ya andamos acá, que en el amor, el amor, ¿no? Sí, sí, sí. Pepe Lepú. ¿Se acuerdan de ese? Sí. ¿Quién era Pepe Lepú? Un zorrillito. Un zorrillo. Un cerillo, no un zorrillo. Un zorrillo enamorado. De la luna. Sí. ¿Qué dice Ale, capítulo 30, versículo 1? Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Ahora, usted tiene que saber que Ciclac era la ciudad donde vivía, o el pueblo, donde vivía la familia de los Balintes de David. Ciclac era el pueblo allá en el sur de Israel, por el Negev, y era donde estaban escondidos, o sea, por decir, se habían ido a vivir allá. Pero también por allá andaban los amalecitas, les decían los de Amalek, porque se había llamado el abuelo, pero ellos eran los amalecitas del pueblo. Y eran bravos, y eran de Ratatouille, esos eran ladrones, como usted verá, nada más se crea. Pero había gente muy, muy mala, y estos traían pleito, bueno, no es que trajeran pleito contra David, es que estos arrasaban, iban por todo. Siempre tenían pleito. Siempre había gente mala, y David que está luchando contra Saúl, acuérdese que está luchando contra Saúl, y contra los filisteos. Entonces, se tiene que cuidar de todos lados. Y habían salido a luchar contra los filisteos. Y regresan a su tierra, que se llama Ciclac, y cuando llegaron, dice, estaba asolada Ciclac, y le habían prendido fuego. Y mire, eso ya es grave, ¿no? Sí. Porque si te queman tu casa, ya está... Pero lee lo que sigue, el versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Se los secuestraron. O sea, se llevaron a los ancianos, a los niños, y a las mujeres. Entonces, yo quiero que ustedes sepan, no eran unos cuantos. ¿Se acuerdan cuántos eran los guerreros de David, en este caso, los valientes? De los valientes se habla de cuatrocientos. De aquellos que habían llegado una vez a la cueva de Adulam, y que llegaron, que tenían tres características. Deudas. Afligidos, endeudados, y amargados. Sí, y todos estos, así habían llegado. Pero David les había puesto ánimo, les había abierto una expectativa grande de que ellos iban a vencer, y que él iba a ser el rey. Porque David ya se sabía ungido. O sea, David sabía que tenía una misión. Y yo le digo esta mañana, usted tiene una misión. Usted no va a fracasar. Dios no le va a permitir problemas más grandes de los que pueda resistir, dice 1 Corintios 10, 13. Dios no le va a dejar problemas o pruebas más grandes de las que usted pueda resistir. Porque Dios ya le dio un plan. Dios tiene un propósito para su vida. Y el propósito en David era ser el nuevo rey. Ya había sido ungido, ¿se acuerda? Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, su padre allá en Judea. Y lo esperaron hasta que llegó él. Porque los que estaban ahí, los hijos de Isaí. Creen que era ellos y ninguno de ellos fue. Y ninguno de ellos fue. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, dice ahí la Biblia. Dios mira el corazón. Pero ya estaba ungido. Y entonces, yo le digo, ya tenía un propósito. Ya tenía algo. Y yo le digo, se va a cumplir. Porque Dios... Cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Y yo digo esta mañana a su vida, usted que está medio afligido por todo esto que le acabo de decir al principio. Porque ya no le dan ganas de cortarse las venas con todo eso, lo que está pasando. Dígame si no tiene trabajo o si usted es uno de los cinco millones que están en pobreza extrema que aumentaron en estos tres últimos años. Primero los pobres crecieron. Los otros no. Y entonces, ahora usted dice, no, pues es que esto ya está muy difícil. Yo le vuelvo a recordar. Dios tiene un propósito en su vida. Y Dios no va a permitir que tenga más problemas de los que usted pueda resistir. Y juntamente con el problema, viene la salida, viene la solución. Dice, tienes ahí Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, es la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice Ale? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Habla de tentación, pero esta es la traducción que le da Reina Valera. La traducción que le dan otras versiones es problemas. Tu problema no es tan grande que te va a acabar. Sí, aparentemente es una bola de nieve, que es una avalancha que se te viene encima, y tú no ves cómo vas a salir. Pero recuerda que si ya llegó el problema, también ya está la salida, la solución. Solamente hay que esperar en Cristo, ¿sí? En Cristo. Sí, esa es la clave. Sí, porque si usted no tiene la llave para abrir, no puede abrir. Le va a marcar error. Entonces, exactamente, si usted no tiene la contraseña, usted no entra. Y la contraseña de aquí, la clave es esperar en Cristo. Ya le estoy dando una buena... Sí. Esperar en Cristo. Póngale, sigue su computadora. Esperar en Cristo. ¿Quién se le va a imaginar que usted puso eso como clave? Nadie. Esperar en Cristo. Esto es lo que está sucediendo, esta clave que Dios nos está dando esta mañana para usted y para mí, que estamos enfrentando tribulaciones, necesidades, situaciones difíciles, enfermedades, problemas en la familia, ya angustia, desesperación, ansiedad, depresión, o la amargura que ya muchos están destilando, ¿sí? Ya se chorrean amargura, de veras. Se les ocurre. Yo, 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 yo lo que digo, pues ahorita se... ahorita habían de vender caro su amor. ¿Sabe por qué? Porque el limón está bien caro, ¿no? Y lo amargo... Son millonarios. Serían, serían millonarios, pero no lo venden. Entonces, esto es lo que está sucediendo, este, allí, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, que eran los ancianos, imagino, los papás y los... y los niños, ¿no? Los niños. Entonces, llegaron, este, David y los seiscientos, David y los seiscientos llegaron. ¿Y qué creen? ¿Y qué pasó? Ven toda esta desolación y todo quemado, se asustan. Eran, eran guerreros y eran valientes, pero ahí lo valiente se les acabó. ¿Se asustaron? Y se asustaron, su familia, pero el diablo siempre va a pegar en la familia. Pero yo le digo, no se asuste, Dios todavía tiene el control de todas las cosas. Y esa familia se puede restaurar, en el nombre de Jesús. Voy a una pausa y regreso, no le cambies, Dios le bendice, volvemos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar, ya regresamos. Ya regresamos. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludos, felicidades a todos los que cumplen años o que están celebrando algo que... Bueno, pues, en medio de todas estas tribulaciones siempre habrá un motivo de celebración. ¿Sabe cuál es? La vida. La vida, claro que sí. Y hay un motivo todavía mayor. ¿Sabe cuál es? La salvación. Si usted ya conoce a Cristo como su Señor y Salvador, y ya le ha reconocido, le decíamos el día de ayer, usted tiene la vida eterna a su favor. Entonces, pase lo que pase, usted un día estará en el cielo. Así es. Y esta es la bendición de saber que Cristo vive en su corazón. La mejor esperanza es esa. La esperanza en Cristo Jesús. Y el milagro más grande. La salvación. Así es. Ale, ¿tenemos saludos para quién? Claro que sí, pastor. Saludamos con mucho gusto a la doctora Margarita Villagrán, a la familia Soto, que nos escucha desde el Tigre, a la doctora Margarita González, a César Soto Morales, Antonio Acosta, a Don Toño y Mari de Capula, a la familia Sixtos Flores, a Eli, Juanita Ramos, a Yadira Ceja, a Yadira Bedoya, a Yadira Domínguez, a la familia Andrade Uceda, a Freddy y Cass, y un saludo también a Anita y a Fanny. Que están dormidas. Sí. ¿Estás cansando? ¿Anita está trabajando? No, Anita está trabajando, sí es cierto. Entonces, ¿quién es la que descansa? Fanny. Con la masha. Felicidades, Fanny. Gracias a Dios por tu vida. Y también un saludo para nuestro amigo Marco, que hoy se quedó dormido. Es lógico, es lógico, pero bueno, está feliz. Sí, sí, como el Pepe Le Pú. Enamorado. Enamorado. ¿A quién más? Sí, saludamos con mucho gusto a Mario Guillén, a Sandro Sánchez. Felicitamos con mucho gusto a Verónica Cortés, ellas nos escuchan allá en Ajacuba, Hidalgo. Antonio, a Víctor Antonio Casillas, también nos escucha allá en Tula, Hidalgo. A Mercedes Evaristo y Cristian Color, que nos escuchan allá en Zacapu. A Juan Manuel Uceda Trejo y felicitamos también a Miriam, que cumplió años, Miriam Urrutia. Felicidades, Miriam. Felicidades por la vida de todos los Urrutia. Sí, saludos a todos mis amigos de Urrutia. Los Urrutia y fuente de vida. Saludamos también a todos los médicos y transportistas. Gracias, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Saludos. Felicidades, no sabía que los colores eran de Zacapu, ¿no? Sí. ¡Wow! Zacapu y otros son de Zacatecas. Ah, está en Zacapu. Ellos son de aquí, pero sus hijos, unos están en Zacapu y otros en Zacatecas. No, no me lo digas. Me lo estás cambiando de ciudad, por favor. Hay que leer bien. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno, qué bueno. Dios los bendice. Y, este, estamos viendo el capítulo 30 del libro de Samuel. El primer, es el primer libro. Acuérdense que Samuel tiene dos libros. Primero y segundo de Samuel. Erróneamente, a veces nosotros decimos, primera de Samuel. Si no es carta. Es un libro. Sí. Entonces, en versículo 3, allí, Ale, ¿qué dice? Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Así es. Entonces, David y la gente que con él estaba, o sea, los, los, los valientes. Los valientes. Quiero que, que, que note ese contraste, ¿no? Eran guerreros. Estos eran tremendos guerreros. Que habían enfrentado batallas fuertes. Y habían vencido. Incluso venían de, de una, de una lucha, de una batalla con, con los filisteos. Y, y habían estado por allá. Dice, entonces, David y la gente que con él estaba, que eran aproximadamente 600. O te le digo por qué. Alzaron su voz y lloraron. Y lloraron. Es, subrayes. Y lloraron. ¿Puedo que usted está llorando? Y dice que ellos, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ay, es que hay veces que hay que sacar el estrés o la, el dolor o la pena con lágrimas. Sí. Y llorar. Decía, este, mi mamá. Pues, hacete una chillada ahí en la cama. Porque es tanto que se te quite. Sí. Y después de llorar, ya cuando lo hacen. Ya nada más quedaba el suspiro. Sí. Es, descansa. Mira, estos lloraron y no descansaron. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y dice el versículo 6. Ahí, el versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Wow. Miren nomás, qué interesante. ¿Qué le ves allí, Sandy? Que David se fortaleció en Dios. O sea, no pidió ayuda del hombre, sino de Dios. Pero primero, dice, dice, el versículo, empezando el versículo 6. ¿Qué dice? Él se angustió. Se angustió. Estaba preocupado. Y mucho. Igual que usted y que yo. Sí. O sea, ¿qué va a pasar? La verdad es que dice, no, los rumores de guerra son por ahí así. Pero los rumores del COVID son aquí. Y los rumores de los problemas económicos son aquí. Y los problemas de medicina son aquí. Y los problemas familiares son aquí. O sea que... Ya no es rumor, ya es un hecho. Sí, hay rumores, pero de guerra. Sí, pero aquí nos están ya... Ya estamos viendo las consecuencias de todo esto que está girando alrededor de nosotros. Y es motivo de angustia de muchas personas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué? De apedrearlo. ¿Por qué él creía en apedrearlo? ¿Por qué? Porque creían que era de él la culpa todo lo que estaba pasando. Pues sí, yo creo que eso es lo que pensaban. ¿O qué piensas tú, Ale? Porque a lo mejor él no les dio la solución. Esperaban de él la solución. Bueno, pues sí, ¿para qué nos sacaste? El mismo problema de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y ustedes no me van a decir... ¿Pasó para qué me sacó de donde yo estaba? Estábamos bien allá. Antes había pachanga. Le dábamos vuelo en Hilacha. Y hacíamos lo que queríamos, pero ahora ya no. Y mire... Y está angustiado, David, por eso, por su familia, pero también por los que tenía allí. O sea, dice, pues todo el pueblo estaba... En amargura de alma. Esa era la razón, fíjese. Lo que causa el problema es la amargura. Ahora, ¿por qué se amargaron? ¿Por qué estaban amargados? Por sus hijos y por sus hijas. Sí. Y el día de hoy, la gente está amargada por lo mismo. Sí. Los problemas son la familia. Y no me digan que no, porque este es uno de los problemas principales. Y cuando hay división, cuando un pueblo se divide, cuando una familia se divide, hay destrucción. Sí. Yo recuerdo de este versículo que no está en la Biblia. O sea, si te acuerdas, un pueblo unido... Jamás será vencido. ¿Verdad, querida? Una familia unida... No, jamás será vencida. Una familia unida tiene que unirse en torno a alguien o algo. Y ese alguien es Cristo. Sí. Si nosotros nos unimos en torno a Dios, entonces esa familia va a estar bien fortalecida. Bien cimentada. Y el problema es que lo oímos, y lo hemos dicho muchas veces aquí, pero no lo hacemos. Y queda como un buen consejo, pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces les hemos compartido este mensaje? Haga un altar familiar, es decir, un devocional. Lean la Biblia juntos. Si pueden, oren a un determinado tiempo juntos. Si se fijan, miren, leer la Biblia juntos. Orar juntos. Y congregarse juntos. Y ir a la iglesia juntos. Sabe que eso le va a sostener como familia unida. Y entonces no podrá el enemigo meter esa división. Nunca como ahora, nuestro país está dividido. Hoy hay tanto odio y tanto resentimiento de personas que uno dice, bueno, pues, ¿qué te pasa? Somos mexicanos todos. Todos, sí, pero, ah, con esas ideas marxistas, leninistas, de divide y vencerás, que se trajeron, son ideas filosóficas del diablo, ¿eh? Que se trajeron de los comunistas, y que aquí supuestamente la izquierda, que no son ni de izquierda, porque ya usted ve que andan muy de derecha, ¿sí? Entonces empezaron a meter odio entre los mexicanos. Y eso ha permeado. Sí. Ha permeado en familias, y se lo digo porque, me lo dice, yo lo estoy diciendo, pero yo lo único que estoy señalando es que esa división que se ha generado, es porque a alguien la ha generado. Y ha sido el diablo. Sí. Usando a uno o a otras personas, ¿sí? Y nosotros nos hemos dejado que nos manipulen, ¿sí? Le hemos creído al diablo en vez de a Dios. Exactamente. Y hay gente manipuladora, ¿sí? Y entonces, y ahora, eso es a nivel, a nivel social, a nivel, este, nación, a nivel estado, a nivel ciudad, pero ahora póngalo en su familia esto. Y estamos igual. Sí. En la familia, este, el diablo trata de robar. Matar y destruir. Ese es el propósito. Y a nivel sociedad, también es el mismo propósito. Robar. Matar y destruir. Y lo están logrando. Sí, porque lo estamos permitiendo nosotros. Exacto. Porque hemos abierto esa puerta al diablo, esa oportunidad, ese rencor, ¿sí? Ese odio. Porque es odio el que se ha generado. Yo estaba leyendo, a veces me gusta leer algunos comentarios, pero digo, no, 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 mejor ahí le paramos. ¿Por qué? Porque lo que destilan es amargura, resentimiento. Sí. El que no tiene contra el que tiene. Y según eso... Y el que tiene. Y por qué tiene. Y según eso, porque todo le dieron antes los... ¿Quién te dio? ¿Quién te regaló? Ha sido el trabajo de mucha gente. Yo conozco gentes, muchas personas que han trabajado en serio. Y hoy lo tienen. ¿Cómo es que alguien que no ha trabajado, que no quiere trabajar... Se lo quiere quitar. Se lo quiere quitar. ¿Sí? Y aunque vivan en Estados Unidos y tengan casotas con albercas grandotas, ¿sí? ¿Pero qué es lo que pasa? División. Entonces, David estaba viviendo esta situación. Y vean el versículo 6 otra vez. Dice, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pero, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Sí, resentidos. Acuérdense que la amargura es por el resentimiento. Ya sea con las personas y aún con Dios. Hay gente que se resiente con Dios. Están enojados con Dios. Están enojados con las personas. Con la vida. Con la vida. Y hay gente que está enojada hasta contra usted. ¿Sí? Los que están cerca de usted. Sí. ¿Sí? Entonces, aguas. Porque dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David. Aquí viene este punto y coma. Y este más quiere decir, pero. Acuérdense que es una conjunción. Y dice, pero. O sea, cambiando el sentido de la oración. Y el propósito del discurso. Dice, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Él se fortaleció en quién. En Dios. Ah, hay que ver cómo nos vamos a fortalecer. Porque aquí viene inmediatamente después. Porque si te da fuerzas. Dice, los que qué. Los que esperan. En el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán. ¿Y qué más? Caminarán y no se cansarán. Exacto. Porque dice, yo doy fuerzas al que no las tiene. Fuerzas al cansado. Sí. Pero hay que saber a dónde ir por esas fuerzas. ¿Sí? Y es a Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar. Hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Que era esto. Que era esto. Era la forma de consultar a Dios. Se puso sus vestiduras. Sí, el efod. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar. Hijo de Aimelec, yo te ruego. Ah, bueno, ese es el ocho. Díleme el ocho. Y David consultó a Dios diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Wow. Aquí está la promesa de Dios. O sea, si nosotros consultamos a Dios, Dios nos habla. Dios nos da una promesa. Y las promesas están en la Biblia. Sí. Si nosotros consultamos la palabra de Dios, al Dios de la palabra, porque tenemos que hablar de eso, al Dios de la palabra, no es porque sea una Biblia, porque sea un libro bonito, no, no, no. Estamos hablando del Dios que hizo la palabra, y ahí están las promesas, y él te las va a dar. Y sus promesas son sí y son a mí. Y entonces, usted abre la Biblia, pone el dedo ahí, no, 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 no es así. Pero lea la Biblia. Sí, porque si no, se va a decir, lo que es de hacer, hazlo pronto. ¿Cuello? Sí, copelas. ¿Copelas o cuello? Sí. ¿Dónde dice, dice el versículo... ¿Y David consultó a Dios? No, 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 estamos en el ocho. Dice, David consultó, así es el ocho, David consultó a Dios. ¿Perseguiré a quién? A estos merodeadores. ¿Merodeadores? No, que no, a los merodeadores, sí. Y está diciendo, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer en este caso? Y Dios va a hablar claro a tu vida. Pero tienes que ser humilde. Tienes que orar. Tienes que buscar a Dios. Y tienes que dejar tus malos caminos. Enderezar el camino. Eso que ni qué. No hay otra forma. Si se humillara en mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Ok, hasta ahí. Porque esto es lo que debemos hacer. Dice, y dice Pedro, de San Pedro, primera, capítulo 5, versículo 6, dice, Humillaos, pues, bajo... La poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Para cuando fuere tiempo, Él los exalte. Porque Dios va a levantar a los humildes. Y si nosotros somos lo suficiente humildes para esperar en el Señor, Dios nos va a sacar de cualquier situación. Porque para Dios... No hay nada imposible. Dios es bueno, queridos amigos. Y por eso dice, le dijo, le dijo Dios a David, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Ciertamente es seguridad. Y yo le digo, ciertamente usted saldrá de ese problema, si hace esto que le acabamos de decir. Ciertamente usted saldrá de esa situación, no importa lo grave que se vea hoy. Porque si Dios con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Esa es la seguridad de nuestra confianza en un Dios poderoso, en un Dios vivo. En un Dios que ha dicho, no te dejaré. Ni te desampararé. Así que yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, ¿qué? Librarás. Librarás al cautivo. Librarás a los cautivos. Es decir, a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Los vas a librar. Los vas a librar. Ahora, cuando dice Dios, los vas a librar, ¿sabe qué está diciendo antes? Están vivos. No, no han muerto. ¿Sabe qué le estoy diciendo yo? Que no se ha acabado eso que le dijeron a usted. Que ya estaba terminada esa situación. Que tan mal estaba que ya, ya no tiene caso. No es cierto. Eso le dice el diablo para desanimarle. Eso le dice el enemigo para tenerlo en resentimiento y en tristeza. No, no es cierto. Créale a Dios. Pero confíe en Dios. Pero ponga su fe ciega en Dios. Perdónenme que se lo diga así. Es una fe ciega. Créale totalmente a Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Jesús le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Las bendiciones, los milagros, las maravillas, prodigios. O sea, cuando Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees es con esta fe de la que estamos hablando. Para que tú puedas ver los milagros que yo tengo para ti. Esa es la gloria de Dios. Entonces, Dios tiene algo maravilloso para usted. Nada más, lo único que le estoy pidiendo yo es que crea, que le haga caso a Dios. Y que consulte a Dios, porque eso fue lo que hizo David. Lo primero que hizo es consultar a Dios. Y vea cómo sigue. Después habló con Dios. Se acercó a Dios. Y le habló. Y Dios le dio una palabra, una promesa. Y le dijo, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás, librarás a los cautivos. Y cuando dice librar, yo quiero que usted entienda que no están muertos los cautivos. Su problema, lo que le causó el problema, o la razón por la que vino ese problema, ahí está todavía. Está enredado, yo no sé cómo está la cosa de su matrimonio, no sé cómo está la cosa de sus finanzas, su negocio, su salud, que no se ve por dónde. Pero todavía no ha muerto. Nadie ha muerto. Entonces, ahora le digo, en el nombre de Jesús, versículo 9, ¿qué dice Sandy? Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban. Ah, ok. ¿Cuántos eran? Seiscientos. No, le dije yo que eran seiscientos. Imagínese, seiscientos, seiscientas esposas. Seiscientos. Y algunos tenían... ¿De a dos o de a tres? Pues David tenía dos ahí. Si usted ve el versículo, este, creo, ¿cuál era el versículo donde dice el cinco? Y las dos mujeres de David, ahí estaban, dice, ok. Pero bueno, dejémoslo así. Que cada uno tenía una. Sí, sí, que... No, no, eran así. Se hicieron seiscientos. Seiscientos. Y vamos, piense usted en los papás, en los ancianos. Pájale que tenían uno, que uno ya había muerto, a lo mejor ya estaban grandes. Y los niños, cada uno tenía de a dos, tres. Sí, porque sí, sí, se valía. Entonces, póngale, seiscientos por cinco, por familia. Seis por cinco son tres niños. Tres mil gentes. O sea, era un pueblito grande. Y se los llevaron a todos. Pero mire cómo Dios guarda esto. Dios tiene planes para nosotros. Ninguno, a ninguno lo mataron. Y ahora van por ellos, dice, los seiscientos. Y llegaron hasta el torrente de Besor, dice, donde se quedaron algunos. El torrente de Besor era un arroyo, era un río. Y estaba hondo. Y había que cruzar nadando. Y no quisieron. Y aún nos dijeron, ya, estamos bien cansados. Venimos de la guerra, de ya, de luchar, ya, la batalla contra los filisteos. Y luego, después de todo esto, y de estar chillando, ya, se quedaron unos ahí. Tiraron la toalla. Y es lo que yo quiero decirle hoy. No tire la toalla. No, porque la bendición ya está, pero a punto de. Sí, y ustedes, ¿y estos se quedaron? Sí. Se quedaron. Pero dice, y David, versículo diez, ¿y David qué? Siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¡Wow! Vean, versículo once, vámonos. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Bueno, este cuate comió, y lo habían encontrado en el camino, tirado por allí. Y dice, y volvió en él su espíritu, porque ya estaba muriendo, ¿sí? Porque no había comido ni bebido agua en tres días y tres noches. Y David se le pregunta, ¿y tú quién eres? Dice, pues yo soy este, era un siervo de uno de los amalecitas, y les dice, pero yo les agradezco porque me dieron de comer, y si quieren yo los llevo a donde están, porque yo sé a por dónde van, y a dónde se fueron. De pronto Dios te va a poner a alguien en tu camino que te va a decir cómo salir. Y te va a poner ángeles alrededor de ti que te van a ayudar. Y vas a ver que no son ángeles de los que normalmente pensamos con Alita y todo. Son gente buena, gente que ama a Dios, y que te va a ayudar. Y a veces, sin que ellos sepan que te están ayudando, Dios los va a poner cerca de ti, y Dios va a hacer que esta gente te ayude. Este egipcio les dijo, ¿dónde estaban? Dice, en el versículo 16, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados, sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo. O sea, los llevó, ¿sí? En el versículo 15 dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás, hermano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. O sea, Dios, Dios usa a las personas también. Y bendice a aquel que le cree. Y David era el creyente ahí, y lo llevó. Y dice que los encontraron haciendo fiesta de todo lo que se habían robado, ¿sí? Como algunos, ¿no? Alí Babá y sus 40 ministros. Entonces, y los hirió David desde... O sea, allí hubo una lucha. Los agarró medio dormidos, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, sí se escaparon. Sí se escaparon. 400, pero la tropa era mayor. Y libró, ¿qué dice el versículo siguiente, el 18? Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Que era lo que le importaba. Sus amores. Sus amores. Sí, es cierto. Hay algo que a usted le interesa, y Dios lo está cuidando. Dios le cuida. Probablemente sean sus hijos. Probablemente sea su salud. Y Dios le cuida. Dios tiene cuidado de usted. Que no hay medicinas, pastor. Yo sé que no hay medicinas. Que hay mucha enfermedad, hay mucho COVID. Sí, hay mucho COVID. Por cierto, tenga mucho cuidado. Ayer se reportaron cerca de mil muertes en el país. Otra vez. Dijeron que ya había pasado. Que ya estaba controlado. Que ya no había problema. Mentiras. Sí, ayer, este, cerca de mil personas fallecieron. Y aunque fueran dos o tres, duele, de todos modos, o pregúntele a su familia, si no les duele que se le haya muerto. Claro que sí. Sí. Ahora, mil gentes. ¿Hasta dónde? Este, de verdad que duele ver cómo se ha manejado esto de la pandemia. Y la crisis financiera, igual, tampoco se ha sabido manejar. Entonces, por eso estamos así. Pero lo importante es que Dios tiene cuidado. Él tiene la solución. Sí, y libró, David, a todo, todo lo que los amalecitas habían tomado. Y no le faltó, versículo 19, y no le faltó, ¿qué? Cosa alguna. Chica ni grande. Así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó, David. ¿Cómo dice lo último que dice? Todo lo recuperó, David. Otra vez. Todo. Todo lo recuperó. Todo. Y yo le vengo a decir esta mañana que si usted le cree a Dios y espera en el Señor, y ve, y ve con ojos de la fe, los milagros que Dios ya le ha prometido, todo lo va a recuperar. Pero, ahí a usted. Porque luego dice, ah, es que yo sí le creí. Sí le creí, pero no hizo nada de lo que yo le dije que hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Le hicieron su Biblia? ¿Oraron? ¿Oraron? Y se congregaron. Exacto. ¿Clamaron a Dios? ¿Clamaron? ¿No al hombre? Y entonces pusieron su confianza en Dios. Y creyeron. E hicieron su altar familiar, es decir, su devocional diario. Se reunieron. Se pidieron perdón los unos a los otros. Arreglaron sus cuentas. ¿Sí? Y dijeron que Dios sea quien haga esto. ¿Caminaron en integridad? Y cuando dice que hay alguien que está caminando en integridad, la Biblia dice que Dios lo seguirá bendiciendo. Sí. Dios no te quitará el bien. Dice, y todo lo recuperó. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante. Decían, este es el botín de David. ¿Y sabe qué hizo David con ese botín? Con todo lo que les quitó a aquellos amalecitas. Lo repartió. Se lo di cuento rápido porque estamos terminando. Lo repartió entre todos. Y los cuatrocientos que habían ido con él se quejaron. Y estos doscientos flojos que no fueron, que no quisieron. No, estaban cansados, dice David. Fue justo. Y le dijo, igual para todos. Y dijo, es más, les voy a llevar a todos los pueblos que nos han favorecido. Y yo le digo a usted esta mañana, que Dios bendecirá no solo a usted, sino a sus hijos y a todos aquellos que le han favorecido a usted. Déjeme orar. Padre, te doy muchas gracias. Porque tú has sido tan bueno con nosotros, que nunca nos has dejado. Aún en medio de estas crisis que estamos pasando. Tú eres Rey, tú eres Dios, soberano eres. Te pedimos perdón por lo que hacemos mal, por nuestra desconfianza sobre todo, por nuestra incredulidad. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque nos das una palabra de esperanza y de ánimo en medio de esta tribulación. Bendice mi familia. Pídale a usted. Bendice mi familia. Bendice mi casa. Bendice a mis hijos. Bendice mi negocio. Bendice mi salud. Señor, bendice mi ciudad. Bendice mi nación mexicana. Bendice Israel. Y te pedimos por la paz de Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Hoy es jueves y hoy este... Hoy tenemos reunión a las seis de la tarde en Calzada La Huerta, 2273, en el fraccionamiento Los Piños. ¿Es una reunión de qué? Jueves de milagros. Jueves de milagros. Y esperamos que si usted necesita un milagro, si usted está viendo que no puede salir de ninguna manera, o que ya le robaron, o que ya se llevaron, o no sé. ¿Sabe? Hoy Dios puede restaurar. De hecho, dice el libro de Joel, que Dios restituirá, restituirá todo lo que el diablo le robó. Lo que el saltón, el revoltón y todos esos, o sea, le robaron. Dice, Dios te lo va a devolver. Y te lo va a devolver, no solamente lo que te robaron, sino más aún. Pero tienes que ser fiel a Dios. Que creerle a Dios. No pongas pretextos. No pongas pretextos. Mira, si usted, o quien nos esté escuchando ahorita, o este día lo hará, y se encuentra pretextos para no hacer esto, pues le respeto, porque es una decisión, lo decíamos el día de ayer. Son cuestiones de decisión, indecisión, malas decisiones, o decisiones tardías. Y depende de usted, porque a final de cuentas, es su relación de usted para con Dios. Y usted se perderá todo lo que Dios tiene para su vida. Pero es cuestión de una decisión. O decide por Cristo, o decide por ese fracaso en el que ya está. O sea, ya no hace nada. Quédese ahí. Es más, si usted sabe por qué le está llegando todo eso. No es porque andábamos de muy buenas ciencias. Es porque hemos guardado rencor, odio en el corazón. Nos hemos peleado. Hemos lastimado a muchas personas. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo, no podemos entrar al reino. Y no podemos entrar a la familia de Dios. Por eso es importante que hoy usted tome esa decisión y le crea al Señor. Le invitamos pues a Fuente de Vida en esta tarde. Nos despedimos. Que tengan un excelente y muy bendecido jueves. No te quedes en tu zona de confort. Te esperamos a las seis de la tarde y recuerda que al que cree, todo le es posible. Nos vamos. Vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que tengan muy bonito día. Sean felices, sonrían, la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar. Despertar.